Buenas señores, ¿cómo están? Yo soy PST, bienvenidos a su segmento favorito, Jailbreak con PST. Tenemos noticias excelentes acerca de un posible Jailbreak en iOS 11.4.1 que podría estar más cerca de lo que estamos esperando. Así es, uno de los developers más importantes y prestigiosos de la comunidad de Jailbreak, IAMIR, nos ha mencionado mediante Twitter de que los exploits en iOS 11.4.1 ya se encuentran consolidados, ya están completamente fijados esas bases y él podría liberarlo muy pronto. Lo cual amerita que esos exploits, ya cuando estén disponibles para todos nosotros, el Electra Team, el equipo más importante de Jailbreak del momento, los va a recopilar y los va a meter en su herramienta, el Jailbreak, para que así cuando ya esté todo concluso, los pueda liberar para todos nosotros y así poder disfrutar del ansiado JV. Y no falta mencionar que para que esto sea posible, para que el Electra Team nos pueda dar el Jailbreak muy pronto, los exploits ya deben estar liberados por parte de IAMIR. Y tengan en cuenta que IAMIR ha sido prácticamente el que nos ha dado el 50% de los Jailbreaks que tenemos en todo iOS 11, ya que él fue el que lanzó los exploits. Y gracias a él, hoy tenemos una amplia versión de iOS 11 cumpliendo con el Jailbreak. Desde el Jailbreak Electra iOS 11.0 hasta el más actual, el de iOS 11.3.1. IAMIR ha hecho un excelente trabajo en eso y también ha estado trabajando con nosotros en el transcurso de iOS 10 y es por eso que tiene una gran confianza con nosotros. ¿Sabe de lo que dice? Entonces, si ya estos exploits para iOS 11.4.1 están preparados, están listos, no va a tardar nada en estar publicándolos y haciendo el acuerdo respectivo con el Electra Team, toda la junta y la cabeza máxima, Coolstar. Para su posterior verificación y proceso que nos dará un gran resultado en nuestros dispositivos para poder disfrutarlo al máximo. Entonces, iOS 11.4.1 en estos momentos es un gran y fuerte candidato a tener el próximo Jailbreak por parte del Electra Team y de paso con IAMIR. Una unión muy fuerte de un 50 y 50. Por otro lado, iOS 12 no se queda atrás. Ya lograron un Jailbreak ante Tethered en esta versión y, bueno, funciona relativamente bien aunque todavía tiene algunos errores y algunas cosas todavía siguen en fase beta. Casualmente, el equipo que lo publicó, Pandora Lab of Ali Security, nos ha dicho que solamente es un video para poder mostrar de que en iOS 12 todavía existen las vulnerabilidades y que en esta versión es posible hacer el Jailbreak, lo cual da muy buenas noticias. Pero de que no tienen ninguna intención de lanzarlo al público, misma postura que se llevó el Kim Lab Security cuando hizo el Jailbreak para iOS 12 beta. Solamente lo muestran para que puedan ver que es vulnerable. Lo cual es muy positivo y nos abre puertas en iOS 12 que en un futuro podremos tener Jailbreak ya disfrutando en nuestros dispositivos en la última versión del sistema operativo. Y además, Iambir también ha dicho de que iOS 12 es vulnerable y que también va a tener un enfoque mayor en esta versión próximamente, que va a estar más trabajando para encontrar un exploit estable. Pero por ahora no se recomienda subir a iOS 12 sino permanecer en iOS 11.4.1 porque ya se avecina un próximo Jailbreak. Es una versión completamente consolidada y futurista para poder disfrutar del Jailbreak y además los exploits no están a nada de estar liberados. Por lo cual la alta recomendación ahora es estar en iOS 11.4.1 y esto se lo recomiendo instantáneamente a aquellos que están en iOS 11.0 hasta iOS 11.2.6. Deben subir ya. Porque para esta versión va a salir un Jailbreak más estable. También para los que están en iOS 12 y tienen un iPhone X hacia abajo pueden hacer el downgrade a iOS 11.4.1 en este mismo instante ya que sigue siendo la versión firmada. Así que tienen que aprovechar todo el tiempo que se pueda instalar esta versión para poder aprovechar en bajar. En el caso de iOS 12 de manera muy puntual yo sí considero que habría que ver una evaluación si bajar o permanecer en la versión ya que yo mismo he recomendado subir a iOS 12 a muchos iDevices que estaban teniendo problemas en iOS 11. Entonces para muchos bajar a iOS 11 significa perder estabilidad que ya habían encontrado en iOS 12. Entonces si para usted es muy importante la estabilidad que el Jailbreak pues tendría que esperar en iOS 12 hasta que veamos un futuro Jailbreak en esta versión. Y si para usted esto no es nada importante puede bajar a iOS 11.4.1 y esperar el próximo Jailbreak en esta versión. Lo mismo va para aquellos que tienen el Jailbreak de este iOS 11.3 hasta iOS 11.3.1. A muchos le va bien el Jailbreak en estas versiones pero para otros les va mal. En este caso también habría que ver una evaluación. Si usted está muy bien con su Jailbreak en iOS 11.3.1 puede considerar quedarse y no estar al tanto del próximo Jailbreak. Y si para usted le va mal en los Jailbreaks de iOS 11.3 hasta iOS 11.3.1 puede subir a iOS 11.4.1 y probar nueva suerte con el próximo Jailbreak que se promete será más estable. Así que en esos puntos y detalles habría que ver una evaluación minuciosa por parte de usted y lo que realmente necesita para su dispositivo y también sus gustos. Pero sí, la recomendación general para aquellos amantes de Jailbreak y les gusta estar en la última versión que tiene el Jailbreak pues iOS 11.4.1 es la nueva flecha a la cual usted debe ir y permanecer hasta que el próximo Jailbreak ya esté disponible. Ya les voy a estar manteniendo al tanto sobre los próximos avances y detalles que se van a ir implementando en este nuevo proceso. ¿Cuál es la decisión que usted va a tomar? ¿Bajar iOS 11.4.1 o subir iOS 11.4.1? Déjenme su decisión aquí debajo en la cajita de comentarios. Suscríbase para que así no se pierda ninguna de las novedades sobre el mundo Apple y de todo lo que lo rodea. Al instante seguirme en mi nuevo Twitter en el arroba FlashPCT y dejarme su manito arriba para calificar este video. Excelente panorama que nos estamos llevando acerca del Jailbreak. Esperamos que se pueda ir complementando mucho más. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy PST. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!